Muy buenas tardes, Janet. Pues respondo a su pregunta. Estos operativos se registraron en varios sectores de Barranca Bermeja. Estos presuntos delincuentes, según las autoridades, vivían aquí en la ciudad, pero delinquían en municipios cercanos, en municipios también aledaños al Magdalena Medio. En diferentes consejos de seguridad, en los municipios de Cantagallo y Yondó, se habla sobre la presunta vinculación y la injerencia de esta banda delincuencial organizada en temas de microtráfico, en posibles temas de extorsión y tal como se mencionó anteriormente, en posibles temas de tentativas de homicidio. Tenemos como epicentro el municipio de Barranca Bermeja como tal y la extensión que se daba hacia el sur de Bolívar, en los municipios de Cantagallo y San Pablo y parte del noreste antioqueño correspondiente al municipio de Yondó, especialmente en los corregimientos del Tigre y otros. Estas personas fueron capturadas por diferentes delitos, concierto para delinquir, según las autoridades, porte ilegal de arma de fuego y también tentativa de homicidio dentro de esos detenidos. Según las autoridades, hay un cabecilla, hay un presunto delincuente a quien denominaban Aquaman. Que un criminal peligroso, como es el que ha liderado los Aquamanes, apodado alias Aquaman, Ricardo Robles, hoy en día está en miras a responder ante las autoridades judiciales. Ella, él y 12 personas más han sido capturadas, unas por orden judicial, otras aún pendiente, pero lo importante es que en los allanamientos que se realizan, se encuentran, como ustedes pudieron observar, material suficiente para poder incriminarlos y pedir a los jueces que procedan con ellos con las medidas de aseguramiento, como muy seguramente, confiamos, así sucederá. En ese operativo, las autoridades también incautaron algunos vehículos, algunas motocicletas en las cuales estos presuntos delincuentes se movilizaban para realizar sus hechos delictivos. Es una banda bien organizada, con vehículos, con motos, con logística, con sustancia, dedicados no solamente al tráfico, al menudeo de sustancias psicotrópicas, sino extorsionando a todos aquellos que pudieran resistirse a oponerse en contra de ellos. Igualmente, la comercialización de las drogas también encerraban controles de zonas donde ellos imperaran como distribuidores de esta sustancia. Varios meses llevó a las autoridades a desarticular esta presunta banda delincuencial. Nosotros, Yanni, estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Por ahora, continúen ustedes con más desde el estudio.